Ah, perfecto. ¿Te parece entonces si escuchamos primero lo que platicaste con María José? Claro que sí, vamos a escuchar lo que nos dijo, porque ahí habló varias cositas hasta de sus discos. Escuchemos a la josa. ¿Qué vamos a ver de María José ahora en esta segunda temporada? Lo mismo, lo mismo. Una... pues una... pues ya no se me vayan a caer. Pues yo siempre he sido muy alegre, siempre he sido una persona sin poses. Este, si me da la gana para irme a bailar, me va a parar a bailar. Si me dan ganas de llorar, que soy mucho llora, pues seguramente voy a volver a llorar. Este, pero sobre todo divertirme, ¿no? Divertirme y contar un poquito, obviamente el talento de los chavos, ¿no? Pero también de la reacción del público y de la reacción también de la gente en casa, ¿no? Porque una cosa es estar aquí en el foro y otra cosa es lo que luego percibe la gente en casa, que normalmente lo que se vive en el foro es diferente que lo que se vive en casa, que me ha tocado. Entonces, pues estar un poquito pendientes de eso, del público, de lo que dice la gente. También, obviamente, del talento de los chavos, ¿no? Hacer como un promedio. Y vas a estar alternando con tus proyectos personales. Sí, totalmente. Digo, las grabaciones aquí de Pequeños Gigantes son los jueves y vendremos algunos domingos, ¿no? Que seguramente son los días de expulsión. Pero, pues, ya están apartadísimos. Posiblemente haya algunos jueves que no venga porque voy a sacar el disco en España. Y ya estaban apartadas esas semanas para ir a hacer ciertos compromisos en España con la comunidad gay allá. Y, este, y para sacar el disco allá. Y, pues, bueno, a estar ahí complementando con las ferias, con los teatros del pueblo. Afortunadamente, hemos podido cambiar algunos palenques de día, ¿no? Igual ya no era jueves, sino viernes o domingo. Y los empresarios siempre han sido como muy comprensivos conmigo. Y, si no, haré el programa y me iré corriendo a un lado. Y también seguramente vendré de hacer shows, este, sin dormir, pero con mucho gusto. ¿Para México hay un nuevo disco? Para México hay un nuevo disco. Es el mismo disco que va a salir en España. Este, todavía no tiene nombre el disco. Es un disco inédito completamente. Es una... Tiene baladas, obviamente, porque a los palenques le gusta mucho a las chavas echarse sus tequilas y llorar un poco. Este, pop, obviamente, y también tiene un dejo de unas pintaditas de dance. El primer sencillo se llama Tú Sabes a mí, es de José Luis de Río Roma. Hay tres canciones de Pati Cantú, hay canción de Ana Bárbara, que está buenísima, palenquerísima. Este, hay canciones de María Barracuda, Marcela de la Garza, Pambo, este, Mías, de todo un poco. Oye, sobre un posible reencuentro con Cava. No, o sea, no. Fíjate que muchos compañeros de la prensa empezaron mucho a especular que como se cumplen 20 años de Cava, este, que pues iba a haber reencuentro, ¿no? Y no es así, este, tanto fue la insistencia de la prensa que cada día en un Cava era cuándo se van a juntar, cuándo se van a juntar. Entonces nos juntamos y dijimos, ¿qué onda? ¿qué hacemos? Y todos decidimos que ahorita no, no es el momento. O sea, realmente Cava es muy reciente, ¿eh? O sea, Cava se terminó prácticamente en los primeros días del 2006. O sea, el último show hicimos fue en el 2005. Han pasado seis años, no ha pasado nada. O sea, Cava es como muy pronto. No está descartado, pero ahorita, o sea, pero ni siquiera está planeado. O sea, no dijimos no, pero tampoco dijimos que sí. O sea, no hay reencuentro Cava, no hay tal. Seguramente vamos a hacer una fiesta porque cumplimos 20 años, ojalá que se pueda hacer. ¿Cuándo? Nuestra fiesta es el 3 de junio. Bueno, es nuestro aniversario. Pero nos juntamos siempre, o sea, nos vemos muy seguido, cenamos muy seguido, nos queremos todos. O sea, reencuentros, pues siempre hay cada mes. Igual no cantamos, pero siempre nos vemos.